Hola a todos, ¿cómo estáis? Día de mañana reinicia el caso Daniel Sancho, pero lo sorprendente de este caso es lo que habría ocurrido en la última sesión, que pudiera dar un giro impresionante. ¿Quién ha mentido durante todo este tiempo? El giro del caso Daniel Sancho por la ocultación del torso de Edwin Arrieta. La policía habría revelado que encontraron el tórax de Edwin Arrieta, pero habría sido la propia policía a cargo de Big Joe en ese momento que ocultaron esta parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que no habría aparecido, que no habría sido detallada al momento del informe generado por la policía y entregado a la fiscalía. Pero hoy amanecemos con la noticia que el torso de Edwin Arrieta fue encontrado por la policía, pero nunca fue detallado en el informe entregado a la fiscalía. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién mintió? ¿Qué habría detrás de toda esta ocultación de parte importante para poder determinar la causa real de la muerte del cirujano colombiano? ¿Quién estaría detrás de todo esto? Se destapa la gran mentira. El torso fue encontrado y sería la prueba clave entonces para condenar a Daniel por el asesinato en contra del cirujano colombiano. ¿Quisieron tapar esta prueba? Son muchas preguntas realmente lo que está detrás de toda esta investigación. Y es que el análisis del torso de Edwin Arrieta sería fundamental para determinar la causa de la muerte del colombiano y por las presuntas heridas concluir si este fue un asesinato o tuvo lugar en defensa propia, como así lo habría contado la defensa reiteradas veces de Daniel Sancho a cargo de García Montes, que todo se basó en una pelea entre ambos cuando el cirujano colombiano quiso tener relaciones íntimas con Daniel Sancho y a la vez Daniel Sancho quiso terminar la relación que mantenía con el cirujano colombiano y allí habría empezado una pelea que terminó con un homicidio imprudente, que es lo que alega la defensa de Daniel Sancho. Pero ¿por qué después de tanto tiempo aparece este torso? Hasta ahora se pensaba que no estaba esta parte del cuerpo de la víctima dentro de los restos encontrados por la policía tailandesa, pero la semana pasada el juez de la corte de Samui tomó la palabra visiblemente molesto, enojado y preguntó a uno de los policías. El juez le preguntó ¿existe o no existe el tórax de Edwin Arrieta? Una pregunta a la que el agente tailandés que testificaba respondió yo solo transcribí lo que me decían mis jefes. Es clave esta respuesta del agente tailandés o el policía tailandés le comunica que él solo escribió o transcribió en el informe entregado a la fiscalía lo que le decían sus jefes. ¿Quién era su jefe en ese momento? Big Joe, ese policía que se hizo famoso por el levantamiento del informe desde un principio y de las investigaciones del caso Daniel Sancho. Un Big Joe que hoy está encarcelado por apuestas ilegales, por actos de corrupción dentro del aparato estatal tailandés y que de alguna manera quita credibilidad a todo o parte del caso y más aún porque Big Joe quiso ocultar el torso de Edwin Arrieta y no lo puso en el informe. ¿Habría recibido presiones por parte de Big Joe en ese momento? ¿Quiso negociar o beneficiar a Daniel Sancho, este policía que hoy es condenado por actos de corrupción y quería favorecer de alguna manera con la ocultación del torso de Edwin Arrieta a Daniel Sancho? Estas preguntas creo que son muy válidas. No sé qué pensáis ustedes sobre lo que intentaba hacer Big Joe en ese momento para tratar de favorecer a Daniel Sancho en lo que podría ser el juicio. El cadáver del médico y la recopilación de tres partes en concreto habrían sido encontradas por la policía según esta gente y cuenta al juez. La policía encontró una mano izquierda, un cráneo y un tórax apunta este agente. Así lo refleja la policía durante los primeros meses de investigación. En los primeros meses de investigación estas partes del cuerpo habrían estado detalladas en el informe y así lo habría contado la policía. Pero de un momento a otro la policía se desdijo de este informe y cambió todo. Dijo que no habría encontrado ningún tórax. La pregunta del millón. ¿Por qué nos han mentido durante todo este tiempo? ¿Quién miente realmente? ¿Por qué ocultaron la existencia del torso de Edwin Arrieta cuando se sabe que es parte fundamental para determinar la causa de muerte del cirujano colombiano? ¿Por qué Big Joe obligó prácticamente a este agente de rango menor a transcribir en el informe entregado a la fiscalía que el torso de Edwin Arrieta no habría sido encontrado con las demás partes del cuerpo? Esto da para mucho más sin lugar a duda. Vendrá el día de mañana el reinicio del juicio y donde habrá muchas preguntas sobre qué pasó realmente con el torso del cirujano y que será pieza clave para determinar la causa de su muerte. Pero ahora vayamos a otro tema. La petición supuestamente de la familia de Edwin Arrieta y que de alguna manera ha desmentido Juan Gospina porque no les interesa en estos momentos recibir ningún tipo de indemnización a pesar de que Edwin Arrieta era el cabeza de familia y el que aportaba dentro de la estructura familiar y que sus padres, por supuesto, junto con su hermana Darlene, han quedado desamparadas. El abogado español de la familia Arrieta, Juan Gospina, ha aclarado que 760 mil euros son el tope máximo que recoge el daño al que podría ascender la indemnización por todos los daños y perjuicios al cirujano colombiano y a su familia que ha quedado desamparada, como lo había dicho anteriormente. Según la cuantificación que han hecho los abogados tailandeses, pero subraya que la familia Arrieta no desea pedir esa cantidad, sino que sigue manteniendo su petición inicial de 410 mil euros. Pero no obstante, Ospina incide en que Daniel Sancho es insolvente en estos momentos, que no tiene intención de indemnizar y que lo que la familia Arrieta quiere es que se haga justicia. Es lo que pide la familia del cirujano colombiano que se haga justicia. En estos momentos no estarían pensando en ningún tipo de indemnización. Pero si fuese el caso, los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia han presentado este viernes una solicitud de indemnización de 30 millones de bats, unos 760 mil euros, ante el tribunal de Koh Samui. Los abogados explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres que dependían totalmente de él. La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho de Ospina, que representa a la familia de Arrieta en España, y que la cifra está por alrededor de 410 mil euros, unos 16 millones de bats. Así lo han contemplado los abogados que representan a la familia de Edwin Arrieta en Tailandia. Lo dejamos hasta aquí por el momento, sin antes recordarles que será el día de mañana, reinicio del caso, un martes clave, durante la que declararán los últimos testigos de la fiscalía y testificará el chef español. Será determinante lo que dirá Daniel Sancho en este juicio. Por primera vez, relatará ante el juez su versión sobre el supuesto asesinato de Edwin Arrieta, del que se declara no culpable. Hasta mañana. Nos vemos, señores.